Muy buenas noches nuevamente con usted y de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con nuestro compañero Carlos R. V. Te recordemos que es la firma de acuerdos entre China y Venezuela. Adelante, Carlos, buenas noches, te escuchamos. Continuamos en vivo y directo desde el Palacio de Miraflores a la espera de la salida del primer mandatario nacional en compañía del presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China, Wang Jilin, quien se encuentra y visita en nuestro país y ha mantenido una reunión con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, para discutir temas relacionados a la cooperación energética entre ambos países. Hace pocos momentos nosotros desde este mismo espacio les llevamos a ustedes estas imágenes en vivo y directo donde pudimos apreciar este recibimiento por parte del ministro del Poder Popular para el Petróleo y presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino. También la ministra del Poder Popular para el despacho de la presidencia, Carmen Menéndez. Y el ministro del Poder Popular para la planificación, Ricardo Menéndez, que se encuentra presente en esta importante cita. Ahora, así como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, viene en compañía de este importante invitado, el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China, Wang Jilin. Vienen conversando acerca de las relaciones entre ambos países, los convenios que van a firmarse entre la estatal venezolana Petróleos de Venezuela y, por supuesto, esta importante empresa asiática. Debemos destacar que la Corporación Nacional de Petróleo de China posee reservas probadas de 3.700 millones de barriles de petróleo. En el año 2007, esta empresa produjo 54 millones de metros cúbicos de gas natural. En la actualidad, tiene 30 proyectos internacionales de explotación y producción, con operaciones en países como Azerbaiyán, Canadá, Indonesia, Birmania, Román, Perú, Sudán, Tailandia y Venezuela. A esta hora, han ingresado al Salón Sol del Perú, donde se van a proceder a firmar acuerdos entre ambas empresas. Podemos apreciar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, en compañía de algunos representantes del tren ejecutivo. Y, por supuesto, la visita de este ilustre personaje, como lo es Wang Jilin, presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China, que se encuentra en nuestro país. Vamos a escuchar el sonido ambiente en el Salón del Perú. La Corporación Nacional de Petróleo de la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Palabras del ciudadano Eulogio Del Pino, ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA. Muy bien, muy buenas tardes, señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes al señor Wang, presidente de la empresa CNPC de China. Bienvenido a Venezuela. Saludo también a los compañeros ministros que nos acompañan, la canciller, el ministro Ricardo Menéndez y nuestra ministra de la Secretaría. Bueno, hoy, presidente, como hemos estado dándole un detallado reporte, hemos tenido una muy fructífera reunión con la empresa CNPC, que es, bueno, una de las empresas petroleras más grandes del mundo, sin ninguna duda. Una empresa que, bueno, no solo produce casi 4 millones de barriles por día, en China y en otras regiones del mundo, sino que también es nuestro principal cliente de exportación. Bueno, nosotros todos los días enviamos a CNPC alrededor de unos 600 mil barriles a las diferentes empresas comercializadoras de CNPC. Entonces, nosotros tenemos, como usted lo ha llamado, una alianza histórica, una alianza integral entre ambas empresas, que lleva ya varios años con muy exitosos proyectos, entre ellos la empresa petrolera Sinovenza, que es una de las empresas, bueno, más exitosas de la relación. Y tenemos toda otra serie de proyectos que hoy hemos podido revisar y hemos podido evaluar y superar todos los obstáculos que se presentan para tomar decisiones. Prácticamente ahora, cada dos meses, hay equipos de PDVSA que viajan a Beijing a discutir en detalle toda la parte financiadera, toda la parte técnica, toda la parte del plan de desarrollo de los negocios. Hoy, y aquí vamos a firmar ahora un acuerdo marco que engloba todos esos proyectos con las decisiones más importantes que tomamos en el día de hoy. Una de ellas, la más importante, es la decisión de continuar con la inversión en la refinería de Nahai. Esa es una refinería en construcción en China que va a tener una capacidad para procesar 400.000 barriles por día de petróleo, del cual el 70% de ese petróleo va a ser de Venezuela, de nuestras empresas mixtas. Es la visión que tenía nuestro Comandante Supremo, de que hubiese una alianza integral en toda la cadena, desde la producción hasta la refinación y la distribución allá, en ese gigante que es China, desde todo punto de vista. Hoy le hemos entregado una carta donde ya tomamos esa decisión final de inversión, y en donde, bueno, se han tomado todas las previsiones para que cualquier situación económica, como este ciclo que hemos tenido de bajo precio, podamos entre ambas empresas superarlo y tomar las acciones para superarlo. Ha sido una excelente decisión que hemos tomado allí en el día de hoy. Esa es una refinería que está en un 18% de construcción y que significa una inversión, bueno, bastante, muy importante, con un financiamiento muy importante del Banco de Desarrollo de China. Otro de los proyectos en las varias empresas mixtas que tenemos es la empresa mixta Petros Humano. Hoy hemos acordado el plan de desarrollo para incrementar en 15 mil barriles por día la producción en Petros Humano con una inversión de 225 millones de dólares que está financiado con un fondo petrolero que ha sido aprobado por el Banco de Desarrollo de China como parte de unos 5 mil millones de dólares que desde hace unos meses firmamos allá en China y que ahora está cobrando vida con cada uno de estos proyectos, cobrando vida con los planes de desarrollo ya específicos en cada una de estas áreas. Hoy le hemos entregado el plan de desarrollo para la aprobación también por la Junta Directiva de CNPC ya aprobado por la Junta Directiva de PDVSA. También en Petro Urica es otra importante empresa mixta que está naciendo. Es una de las nuevas empresas, la nueva generación de la faja en un área que es el bloque de Junín un bloque donde las características del petróleo allí hacen que vayamos con recuperación mejorada desde el principio con inyección alterna de vapor y allí hemos aprobado una inversión del orden de 500 millones de dólares para el proyecto de recuperación mejorada en Petro Urica y activar y llevar la producción a 30 mil barriles por día en la primera fase de este campo que tiene un potencial de llegar hasta 200 mil barriles por día. Luego en Sinovenza tomamos la decisión también y hemos entregado y lo vamos a firmar muy pronto el memorándum de entendimiento para iniciar ya la ingeniería de la fase 1 de este proyecto de expansión y expandir la producción de 160 mil barriles por día a 230 mil barriles por día. 160 mil barriles que es la producción actual de Sinovenza se puede ampliar con este proyecto a 230 mil barriles por día y hemos decidido de hacerlo con una empresa de ingeniería Procura y Construcción de China con una importante también inversión allí. Por último un nuevo proyecto que ha surgido de estas conversaciones fue un proyecto de incremento de producción de crudos livianos en la faja mediante un esquema novedoso de contratación de servicio integrado de perforación. Ese proyecto que va a ser hecho por la empresa Bojay que es una empresa filial de la CNPC es un proyecto que va a permitir incorporar 42 mil 800 barriles de crudos livianos necesarios en la faja para continuar el incremento de la producción de los crudos pesados y que significa la rehabilitación de 500 pozos en el área de la faja. Es un proyecto muy importante estratégico para la faja por lo que significa para el crecimiento de la producción la necesidad de estos crudos livianos. En conclusión ha sido una reunión extraordinariamente productiva donde nos hemos fijado toda una serie de hitos que vamos a ir cumpliendo en los próximos meses y que bueno solo la comunicación como la hemos tenido en el día de hoy en una intensa sesión de trabajo que nos tomó toda la mañana pero donde pudimos ir al detalle a cada uno de los proyectos como el señor Juan lo calificó una reunión muy sincera y muy descarnada de la situación de cada proyecto en la situación actual económica de los precios del petróleo pero esto lo vemos como una oportunidad en este momento para tomar las decisiones importantes para dar el gran despegue de la producción en total estamos hablando de unos incrementos de producción de 170 mil barriles por día y de proyectos de inversión que rondan en total más de 1.500 millones de dólares solo en producción aquí en los proyectos de la faja en Venezuela así que muchas gracias y ha sido excelente firma de memorándum de entendimiento para el avance de los proyectos conjuntos entre PDVSA y China National Petroleum Corporation firma señor Wang Ji Ling presidente de China National Petroleum Corporation ciudadano Eulogio del Pino ministro del poder popular para el petróleo y presidente de PDVSA la corporación nacional de petróleo de la república popular china es una empresa estatal productora de combustible y la mayor empresa integrada de petróleo y gas en la república popular china actividad en la república Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la República Popular China. Embajador, excelentísimo, querido compañero Wang Jilin, presidente de la muy poderosa empresa petrolera china, CNPC. A toda su delegación, siempre bienvenidos a esta su casa. Compañera Canciller, Delcio Rodríguez, compañero vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, compañero ministro y presidente PDVSA, Eulogio Del Pino. Compañera almirante en jefa, ministra de la presidencia, directivos de PDVSA. Bueno, ha habido el primer día de trabajo muy intenso, muy productivo. Con nuestra hermana mayor, CNPC, y el resumen que nos hace nuestro ministro, bueno, forma parte del conjunto de proyectos para seguir el legado, el camino que trazó nuestro comandante Chávez en el campo energético. Bueno, ya nosotros vamos transitando varios años de una asociación estratégica y una alianza histórica con la China. Una asociación estratégica en todos los campos de la economía, de la finanza, de la energía, del petróleo, de la cultura, de la sociedad, de la visión civilizatoria del mundo. Ha nacido otro mundo y China va adelante en ese otro mundo y Venezuela va a la vanguardia también con nuestras banderas de un mundo de hombres y mujeres, de naciones libres e independientes. Entonces, rumbo al socialismo, la sociedad del futuro, la alianza estrecha entre nuestras empresas petroleras tiene que continuar dando frutos. Hemos visto todos estos proyectos donde hemos ratificado, hemos firmado un acuerdo ratificando cada una de estas metas. Le he pedido al presidente de CNPC, Wang Jin Lin, nuestro amigo, que le transmita al presidente Xi Jinping en los próximos días en Lima, con motivo de la cumbre de la APEP. Bueno, todo nuestro agradecimiento por todo el apoyo que le ha dado a Venezuela en estos años difíciles, 2014, 2015 y sobre todo el 2016. Nuestra hermana mayor China no ha dejado sola Venezuela en los momentos de dificultades y nuestra asociación basada en el beneficio mutuo, en la ganancia compartido, en el trabajo, en el sacrificio, en el esfuerzo compartido, va dando muy buenos resultados. En este año 2016 estamos sellando este conjunto de proyectos. La comisión mixta China-Venezuela debe realizar sus jornadas oficiales a mediados de diciembre. Y seguro que en esa comisión mixta vamos a terminar de acordar los planes que en todos los campos de la vida económica, financiera, energética, del desarrollo compartido de beneficio mutuo, vamos a desarrollar en los años 2017, 2018 y como hemos planteado con la visión 2030, con la visión rumbo al 2030. Una visión de largo plazo, con capacidad de planificación de acción y una visión de corto plazo, también con capacidad de adaptación a las turbulencias que el camino a veces nos plantea. Aquí hay un conjunto de acuerdos que estamos firmando muy importante. Mientras hacíamos la reunión, más de una hora dedicamos a ver con el informe del presidente Wang Jin Lin, con el informe del ministro Ulogio del Pino y del vicepresidente de planificación Ricardo Menéndez, que a su vez es el presidente de la comisión mixta por la parte venezolana, yo estuve echando números, todavía queda un día completo de trabajo mañana para ver y detallar cada uno de estos asuntos y para ver los asuntos nuevos. Y ahí estuve yo, bueno, para conocimiento de nuestro pueblo, viendo todo lo que tiene que ver con inversiones. La refinería en Anjai es uno de los sueños del comandante Chávez. Ya tiene un 18% de desarrollo físico. Y ahí tenemos una alianza 60-40. 60% inversión china, 60% inversión de PDVSA. Una refinería de 400 mil barriles diarios, donde PDVSA, nuestra patria, aspira a poner 280 mil barriles. Forma parte de los planes de futuro, de crecimiento. Es la primera refinería que construiríamos junto en territorio chino. Una gran visión estratégica, ¿de quién? Del comandante Hugo Chávez. Igualmente, proyectos para el aumento de la producción en Venezuela. Estamos acordando metas de aumento de producción muy importantes, realistas, concretas, verificables, que tienen el respaldo financiero de líneas de créditos aprobadas en la China por más de 9 mil millones de dólares. Quiere decir que podemos girar para proyectos de aumento de producción hasta por 9 mil millones de dólares. Aquí hay un conjunto de proyectos que ya, al firmarlos, tienen su financiamiento garantizado. Uno de ellos, el aumento de producción de 15 mil barriles diarios de la empresa mixta Petros Humano. Empresa mixta. China, venezolana. El otro, el aumento a 30 mil barriles diarios más de la empresa mixta Petro Urica. Un saludo a todos los trabajadores de PDVSA que me están escuchando. Están trabajando hasta ahora, dándole allí, mira, raca, 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 trabajando. Un saludo. El próximo lunes tenemos el Consejo General de Delegados y Voceros, 10 mil trabajadores electos por las bases. Nos vamos a reunir nuevamente para ver los planes 2017-2018 de desarrollo de nuestra empresa. Igualmente, el proyecto piloto de inyección alterna de vapor, la empresa mixta petrolera Sinovenza, para incrementar 170 mil barriles diarios. De 170 mil barriles a 230 mil barriles. Quiere decir 60 mil barriles más. Como decía la cuña aquella, echa la cuenta, chaca la cuenta. Igualmente, hemos firmado un plan de negocios de la empresa Sinovenza para un incremento de producción de 160 mil barriles a 230 mil barriles. Esta es la empresa, pudiéramos decir, el buque insignia de la relación construida por nuestro comandante Chávez, la nueva PDVSA. La poderosa y nueva PDVSA. Roja, rojita. Igualmente, nuevo proyecto muy importante para rehabilitar 500 pozos de crudo oliviano, 31 grados a pi. Estamos aspirando a unos 43 mil, 45 mil, 50 mil barriles extras de crudo oliviano. Esta es la primera jornada de trabajo, bueno, con acuerdos concretos de inversión y de aumento de producción. Esto nos da un número, le estaba diciendo a Eulogio y al compañero presidente de la Comisión Mixta, ministro y vicepresidente de gobierno, Ricardo Menéndez. Esto nos da una meta de aumento de producción, compañero Wang Jinli, compañero embajador, de 277 mil barriles extras. Extraordinario. O sea, vamos a llegar a más de 800 mil barriles diarios con la China. 277 mil barriles con financiamiento e inversiones ya concretadas, se puede decir, de más de 2.200 millones de dólares. Esto lo digo porque seguro los periodistas de todas las... De todas las... ¿Cómo se llama? De todas las salas de prensa, están ahorita, mira, desesperados por saber cuál va a ser el titular mañana. Y como les gusta mucho dar buenas noticias de Venezuela a la prensa burguesa, les regalo esto. Acuerdos con China, por encima de 2.200 millones de dólares, para aumentar la producción, 270 mil, 77 mil barriles extras de lo que ya estamos produciendo. Buenas noticias para Venezuela. Estamos cerrando un año 2016 duro, difícil, de lucha, pero con un pueblo que se ha crecido en sus valores, en su conciencia. Y además con buenas noticias para el desarrollo de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Venezuela ha descubierto todo su potencial en estos años de caída dramática de los precios del petróleo, de guerra financiera mundial para perseguir a nuestro país. No han podido con Venezuela, ni podrán. Venezuela ha terminado su rumbo del siglo XXI y nada ni nadie nos sacará del rumbo del siglo XXI, que es el desarrollo de una nación independiente, libre rumbo al socialismo. Gracias a China, gracias a CNPC, sigamos trabajando en los proyectos estratégicos. Y cuando se esté ya despidiendo el año 2016, digamos en una sola voz, digamos, bienvenido, año 2017, de trabajo, de avance, y de victoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a China. Hasta la victoria siempre, China. Acaba de culminar esta importante reunión entre la República Bolivariana de Venezuela y la Corporación Nacional de Petróleo de China con el acuerdo que ha suscrito el primer mandatario nacional con el presidente de esta empresa, Wang Jingli. Estamos hablando de una inversión por parte de Venezuela y la República Popular China que supera los 2.000 millones de dólares. Una inversión con la cual se pretende que se supere la meta de los 270.000 barriles extras entre ambos países. Una producción que podría alcanzar los 800.000 barriles de petróleo diarios entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Con esta información devolvemos nuevamente el pase a los estudios de la noticia.